La Comisión de Acusaciones Constitucionales está debatiendo el informe del caso de Fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Nos vamos con Mónica Paredes al Congreso. Adelante, Mónica. Así es, Paola, buenas noches. Así es. Primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría rechazar la acusación por infracción constitucional en contra del congresista Héctor Becerril. El informe de la denuncia realizada por el parlamentario César Vázquez recomendaba la inhabilitación y suspensión por cinco años en la función pública, asimismo acusarlo de los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo genérico. Además, se le responsabilizaba por la infracción de varios artículos de ley. Vamos a ver un video del momento de la votación. Ha sido rechazado. Acusar a Héctor Becerril Rodríguez, congresista de la República, por infracción de los artículos 38, 39, 43, 44, 45 y 150 en la Constitución Política. Antejuicio político. No se ha aprobado acusar a Héctor Becerril Rodríguez, congresista de la República, por la comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias contemplados y sancionados en artículos 397 y 400, respectivamente, del Código Penal. La presidencia informa que, no habiendo sido aprobado el informe final, este será remitido a la comisión permanente. Así es, como se escucha, esta denuncia será vista en la comisión permanente para ver si se ratifica o no el archivo de la denuncia del congresista Héctor Becerril. En este momento, el congresista Juan Cheput expone el informe contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a quien se le acusa de infringir también varios artículos de la Constitución. El informe recomienda su destitución y su inhabilitación por 10 años para ejercer el cargo público. Vamos a escuchar al congresista Juan Cheput. ¿O tienen alguna consulta en estudios? No, gracias, Mónica, por esta información, ya que también hay actividades fuera de la prefectura. Lo que llama la atención es que vemos que hay pocos congresistas ahí en esta comisión. Y hay más en el otro lado. Parece que se han ido a otro lado.